Ya se encuentran en el país para hacer comercializados 130.000 kits de inducción, con lo que el gobierno inicia la venta de cocinas importadas. Las empresas eléctricas están listas, están con toda la capacidad para atender la demanda. Con garantía de 6 años, esta cocina de inducción con horno más juego de ollas cuesta 300 dólares y esta encimera también con su sartén y 3 ollas, 200 dólares. Las podrá adquirir por medio de la planilla eléctrica. Basta que se acerque con la cédula de ciudadanía o de identidad y con esa hace el requerimiento. El financiamiento es de hasta 72 meses. Los ciudadanos que reciben el bono de desarrollo humano tendrán prioridad para la adquisición de los electrodomésticos y hasta podrán cambiar sus cocinas de gas por una de estas sin costo alguno. Un 15 o 20% se destinarán al bono de desarrollo y un 80% a canales comerciales. En un año que nosotros logremos cambiar un millón de cocinas, se paga todo el proyecto. Al momento, 220 mil usuarios ya gozan de los beneficios de las cocinas de inducción y el subsidio eléctrico de hasta 80 kilovatios de hora al mes. Una familia de 5 personas que hagan o cocinen 2 horas diarias, 6 días a la semana, durante 4 semanas, consumen en promedio 60 kilowatios. El objetivo del gobierno es terminar el año con 300 mil cocinas de inducción en el mercado. Isaías Cruz, TC Televisión.